¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Haslab Victory Saber o Star Saber y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver una imagen promocional de esta figura bueno, podemos ver que ahí podemos ver el logotipo de la serie Transformers Victory, el logotipo de Haslab una filial exclusiva de la marca juguetera Hasbro y bueno, acá podemos ver un mensaje que dice felicidades compradores, el comandante supremo de los Autobots en el gran hombre de la espada en el universo Transformers Victory Saber es fundado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo de super nave espacial precisamente y además podemos verlo en su base pedestal como ustedes pueden ver bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y también encima de su base pedestal bueno, este es el modo robot normal de este Victory Saber o Star Saber bueno, y acá podemos ver el modo super robot de este Victory Saber o Star Saber bueno, y acá podemos ver el modo jet normal de esta figura bueno, y acá podemos verlo en su modo super robot con una de sus espadas bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo de super nave espacial bueno, y acá podemos ver lo que era una imagen prototipo de esta figura bueno, y acá podemos ver cómo se ajustaba la base pedestal de esta figura y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao a mi fuera, chao a mi fuera, chao a mi fuera, chao